A ver, vamos a poner minero Rápido, rápido, rápido A ver, casi No manches Pues no es verdadera la perra canción, güey Porque a todos cuando la ponen les... Porque a todos cuando la ponen, güey Les da diamantes Y a mí no A mí casi me mata, eso es normal Güey, perra canción, casi me mata ¿Qué pedo? No manches, güey, me asusté un chido Minero Me juego la vida Ay, hijo, tu perra madre, güey Perra canción, me quiere matar Se puede, güey, se puede, Rubio Rubio, ayúdame, Rubén No, se cerró el server, güey Ja, ja Si hay que ser minero Romper el pico en el hierro No importa el creeper que venga Pa' que sepas que te quiero Como un buen minero No importa el primero No importa el camino No importa el camino